Hola a todos, bueno pues aprovechando que estoy en el patio de carga he encontrado este modelo Denia y aunque no está terminado y le faltan pasar los controles de calidad pues quiero que lo veáis también porque es un modelo que es, bueno, está personalizado también, lo vamos a ver ahora pero veréis el espacio que tiene para ser un modelo de 9 metros por 4,40 bueno, ya sabéis el exterior con dos puertas bastante grandes acristaladas bueno, ya veis que falta montar lo que es parte del mobiliario pero mirad el espacio que tenemos en el salón que es impresionante una vez que esté montado no os preocupéis que os lo enseñamos otra vez la cocina, esto es una línea residencial vale, con horno, microondas litro de tres fuegos en este caso se ha elegido un una combinación de colores más rústica porque va a un sitio súper bonito personalización, preinstalación de estufa de peles bueno, ahí va el aparato aire acondicionado que va incluido todavía no está montado vamos a entrar en el cuarto de baño porque para ser un modelo de 40 metros me ha parecido que el espacio mirad que espacio es impresionante mueble de baño con cajoneras así que de luz baldas armario lucha grande de 110 x 80 por aquí salimos las botas correderas dan una sensación de amplitud impresionante ventanal grande este sería el dormitorio principal que lleva un armario con puerta corredera vamos a abrirlo para colgar cajones barra de colgar y pantalonera seguimos por aquí bueno y una de las personalizaciones porque aquí estaría la habitación de dos camas pero una de las personalizaciones que bueno pues a mí me encanta yo quiero yo quiero una habitación así es este súper vestidor que es hecho a medida con baldas cajoneras está todo muy meditado un pensador esto esto es fácil de tomar otro armario y en fin ya veis que además todavía tenemos bastante espacio para otras cositas bueno pues este es el modelo Denia y en cuanto lo terminemos os hacemos otro vídeo ¡Gracias!